Las acciones que estoy realizando es, en primer lugar, resolver todos los pasivos de la gerencia anterior. ¿Qué tipo de problemas se han habido? Expedientes que no se han resuelto todavía, como por ejemplo, reubicación de paradero de la mototaxi, renovación de tarjeta de circulación. Entonces, esos temas los estamos viendo. Y aparte de eso, hemos hecho una capacitación a los inspectores de Chancay, Aucayama y Guaral, para el tema de la aplicación de las actas de notificación. Para que conozcan de las actas de notificación. Así es, así es. Y además estamos haciendo operativos a través del convenio que tenemos con la Municipalidad de Chancay. Hacemos operativos ya en la ciudad de Chancay. Ya estamos realizando dos operativos. ¿Qué consisten estos operativos? En ver el tema, primero, de sensibilización a los choferes de los diferentes comités de Chancay, para que tengan toda su documentación al día. Ese es el primer tema que estamos resolviendo. Ahora, ¿se van a evitar los paraderos en las calles, don Enrique Balta? Porque mucha gente critica a ellos. Sí, ese es un tema que lo estamos tratando también con bastante cuidado. Ya que tenemos entendido que es una situación que es uno de los primeros problemas de la ciudad de Guaral. Entonces, en forma progresiva, estamos tratando de eliminar en principio la informalidad de los carros que se encuentran aquí en Guaral. ¿Pese a que a usted le dan incluso las recomendaciones que tengan su propio paraderos? Así es, así es. Ya le estamos inclusive enviando las cartas de observación a todos los comités para que se pongan al día en su documentación. Ahora, respecto a la constatación de características, ¿esta actividad se sigue haciendo? Sí, esa es una constatación, un requisito para la renovación de la tarjeta de circulación. Ahora, ¿qué porcentaje se viene ya justamente haciendo este trabajo? Más o menos ya tenemos un 35% de avance de constatación de los diferentes comités que conforman tanto vehículos menores como vehículos mayores. Gracias. 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 Gracias.